Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo el calificando todas mis paletas que estuve probando, todas las paletas que estuve probando el 2023. Son 30 paletas chicos, ya las contabilicé, ya las acomodé por orden cronológico como las estuvimos probando y son 30 paletas chicos, sí fueron bastantes. Y fíjense que se disparó el probando paletas a mitad de año porque al principio del año 2023 no eran tantas, o sea no había tantos videos de probando productos nuevos, probando paletas, no había tantos y como que se disparó en el último semestre, en los últimos 6-7 meses más o menos. Entonces fueron un montón de paletas las que estuvimos probando el año pasado y esperemos si este año sigamos igual chicos, Dios nos preste video salud y dinero. Así que bueno chicos, sí, vamos a estar calificándolas y déjenme apuro porque pues este video va a estar un poquito largo, así que sin nada más. Ay, antes de comenzar no olviden irme a seguir a Instagram, que en Instagram les estuve haciendo el look de este maquillaje, así que vayan y síguenme por allá. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Y pues bueno chicos, la primera paleta que estuvimos probando el 2023 fue la Berry Cherry de la marca de Vivela. Una paleta tan preciosa, tan hermosa que yo necesito utilizarla chicos, necesito utilizarla porque está preciosa. Al video le fue bastante bien chicos, para hacer únicamente un probando paletas al video le fue bastante bien. Me pidieron que probara los labiales chicos, sinceramente pues yo no usaba tanto rojo en esos entonces. Y yo decidí saltarla, pero la paleta sí se las quería traer porque me parecía muy bonita. Es roja, sí, pero rojo como tal pues nada más es este. Y ahí le siguen los vinos y después los rosados tipo Muff, algo así. Entonces es una paleta muy bonita con una temática bastante linda. El empaque precioso chicos, muy muy bonito. Todo, todo en esta paleta era precioso y la pigmentación, a pesar de no ser la pigmentación antigua de Vivela, pues chicos estuvo preciosa. Muy bonita la pigmentación, así que bueno, esta fue la primera y yo a esta le doy un 10 de 10. Continuamos con una marca no tan favorita en paletas, pero esta paleta salió incluso en mis favoritos de algún mes. No recuerdo de cuál mes, pero pues fue a principios de año. Seamless Beauty, esta es la No and Forever. Esta colección fue inspirada en las novias. También sacaron una colección, pero pues yo únicamente traigo, les traje la reseña de la paleta. Esta fue mi favorita, es mi favorita todavía porque son tonos muy usables, muy para el diario. Y como son cafés, siento que casi todas las marcas tienen buenos neutrales, tienen buenos cafés. Y pues sin Les Beauty no fue la excepción. Los metálicos súper bonitos, los cafés. A diferencia de otras paletas que hemos probado de la marca, estos se difuminan súper fácil, cero parchosos. Entonces sí, esta fue una de mis favoritas. Y a esta yo le pongo 10 de 10 también porque sí es una paleta muy básica, sin mucho chiste, pudiésemos decir. Sin tantos tonos como para hacernos un montón de maquillajes, pero sí tonos súper lindos para hacer desde maquillajes muy simples, muy del diario. Hasta como bien dice aquí, pues maquillajes para novia. Entonces a esta también le doy un 10 de 10 porque me encantó el empaque, me encantó la fórmula y todo. Después probamos otra paleta de Vivela que es la Wild Behavior. Y esta paleta, chicos, déjenme acomodo así como que de ladito. Esta paleta yo le tenía muchas ganas cuando la vi en redes sociales. De hecho, cuando le hice la reseña, no fue la paleta, creo que no era muy nueva. Entonces decidí comprarla porque creo que pasó el tiempo, chicos. Y con esta fue con la que decidí volver a hacer videos constantemente. Creo que pasaron como dos o tres meses y esta paleta la reseñamos hace nueve meses exactamente. Entonces sí, creo que pasaron tres meses y comenzamos con los probando paletas. Y esta fue la que seleccionamos para comenzar a hacer esos videos. Es una paleta con unas fórmulas muy bonitas, sobre todo los metálicos. Pero en cuestión de los mates, incluso los mates básicos, clásicos, como son los cafecitos, los neutrales, pues no me daban ese punch que yo necesitaba. Las dos tonalidades estas de aquí de al ladito son muy bonitas, pero son, carecen bastante de pigmentación, chicos. Son las que más llaman la atención y las más, las que más fallan, pues. Entonces, incluso este tono de por acá, este lo sentí parchoso. Es una historia de color muy, muy bonita. Que por cierto, creo que este cuadrito de por acá, estos nueve tonos se parecen mucho a la colección de... Son de los que se parecían a la colección de Beauty Creations para Navidad. Y pues bueno, aquí está esta paleta. A esta le voy a dar un 8 de 10. Porque sí me gustaron mucho los metálicos, pero en los mates carecían mucho de pigmentación. Y yo soy súper fan de los mates, de los metálicos, chicos. Me encantan los metálicos. Cuando un metálico hace un buen trabajo en los párpados, siento que está todo hecho. Pero no olvidemos la base del maquillaje en ojos, que son los mates. Entonces, a este le faltó muchísimo y por eso le doy un 8 de 10. Continuamos con la Queen of Hearts de Amor Us. Que de hecho, esta paleta salió en mis no tan favoritos. Y bueno, para empezar, el empaque no me gusta. Bueno, más bien dicho, la imagen que le pusieron al empaque no la siento tan bonita. El espejo me parece precioso. Es un espejo súper bonito. Pero la historia de color no me gustó mucho. No es pigmentada. A lo mejor para alguien que es principiante en el maquillaje le vaya a ir bien. Pero no, chicos. Ni siquiera para alguien que es principiante la recomiendo. Los tonos no los siento muy combinables. Entonces, yo que soy amante de los maquillajes sencillos, este, no, no. La verdad, la pigmentación y todo no me gusta. Ya les he hablado anteriormente de ella. Y le pongo un 7 de 10 porque de verdad, de verdad, la formulación y todo no me gustó en esa paleta. Después continuamos con una colección en sí que fue la Nude X de Beauty Creations. Aquí la vamos a ir desmenuzando paleta por paleta. Tenemos la Eonsign que esta la estuvimos incluyendo o la incluimos en el proyecto PAN. Los empaques se me hacen muy lindos, chicos. La verdad, le dan un toque diferente a la colección de Beauty Creations en cuanto a paletas. Las sombras se me hacen bastante lindas, chicos. Los metálicos muy pigmentados. Es que esto es metálico, chicos. Esto es metálico. Es súper bonito. Y pues, bueno, es una paleta que me gusta mucho también. A esta le voy a dar un 9 de 10 porque es la que siento que es la que menos utilizaría de todas. Y por eso, precisamente, la agregué al proyecto PAN. Continuamos con My Attraction. Que, pues, igual el empaque es muy bonito. Esta es una paleta un poquito más usable. Es en tonos rosados. Sí, no me gustan mucho los tonos rosados. Es cierto. Pero son unos rosados más usables. No son fuchsias así escandalosos, ¿no? Son unos tonos lindos. Esta se quebró. Miren, a ver si la cámara... Sí, ahí se ve. Fue una de las que sufrió daños también colaterales después de las caídas. Y, pues, bueno, es una paleta muy bonita. Esta le pongo un 10 de 10. Está súper bonita. Y, como les comento, la pigmentación también es muy linda. Después continuamos con Nude Desire. Esta también tuvo ahí sus estragos. Esta fue la que más se rompió, miren. Y, desgraciadamente, es la que más me gusta. Yo hasta le pongo un 11 de 10. Porque son tonalidades muy yo. Esta sombra la reparé. Esta también la reparé. Y esta de acá, pues, ya no tuvo arreglo. Pero, pues, sí. Es una paleta muy bonita. Ya no la he movido tanto, chicos. Porque, pues, tengo miedo a que les pase algo. Pero creo que sí las voy a comenzar a sacar para hacerme mis maquillajes del diario. Tengo paletas en el proyecto Pan. Pero aún así quiero darme días para darle vuelta a mis paletas de sombras. Así que, bueno. Esta es mi favorita de todas. Incluso que la grande. Estos dos tonos del centro me encantan. Así que, bueno. Esta es una de mis favoritas. A esta también le pongo 10 de 10. O un 11 de 10. Porque está súper, súper bonita esa paleta. Después continuamos con Nude X. Que esta es la paleta más grande. La paleta mamá, pudiésemos decir. Es una historia de color preciosa, chicos. Me gustan mucho. Los rosados son unos rosados mug. Unos rosados más usables. Los metálicos del centro de aquí están preciosos. Muy, muy bonitos. Yo creo que esta la debieron de haber movido para acá. Para que todos los metálicos hubiesen quedado en el centro. Pero, pues, bueno. ¿Quién soy yo para criticar a Esmeralda? Por sus historias de color. Y el acomodo de sus sombras. Es muy bonita, chicos. La verdad es muy, muy bonita. Me gusta. La recomiendo. Le doy un 10 de 10. A las que les doy más calificación, chicos. Es porque realmente fueron paletas que me súper encantaron. Esta es una colección pequeña, chicos. Es de la marca de Silux. Silux regresó con un montón de paletas de sombras. Y las trajo la Guadalupe Arna Cosméticos. Gracias a Dios. Pero fíjense que estas paletitas no fueron lo que yo esperaba. Silux, la paleta que llegué a probar hace mucho tiempo. Era una paleta con una formulación preciosa. Muy, muy allegada a paletas de media a alta gama. Y, pues, bueno. Esta paleta, en lo particular, la sombra que más me gustó fue esta de por aquí. Está preciosa. ¿A poco no? Aquí ya traigo unos swatches del anterior video. Pero, bueno. Está precioso ese metálico. Pero los mates carecían bastante. Este, si no tenías cuidado al aplicarlo, podría ser incluso parchosito. Entonces, yo a esta le voy a dar un 8 de 10. Quisiera darle más calificación por el metálico. Pero hay muchos metálicos muy similares en otras paletas que hacen exactamente el mismo trabajo. Tienen la misma hermosa perla reflectiva. Y no siento que valdría la pena comprar toda una paleta solamente por una sombra. Que pudiese ser especial. Sí, es especial. Pero, pues, como les comento, otras marcas hacen lo mismo. Y después tenemos la otra paletita que es la más rosadita. Esta sí no tiene absolutamente nada de especial. El metálico este marmoleado de por acá no tiene mucho chiste, chicos. No tiene tanta infusión de perla reflectiva. Y, pues, bueno, los metálicos igual siento que carecen un poquito de pigmentación. Son sequitos, no son tan cremositos como aquella paleta que les comento. Así que, bueno, yo a esta le voy a dar un 7 de 10. Porque, sinceramente, a esta más que a la otra le faltó muchísimo. Si son costosas, no. No son costosas. Pero hay paletas con el mismo precio que hacen muchísimo mejor trabajo. Después continuamos con Dapop. Que también sacó una colección de tres paletas. Aquí están las tres. Y, pues, vamos a irlas dismenuzando. Hay una que no utilicé, chicos. No recuerdo cuál. Pero, bueno, esta que acabo de tomar, sí. Sí la utilicé. Es la Waikiki. Creo que es así como se pronuncia. El empaque es muy garigoleado, chicos. Y los empaques muy garigoleados. No son como que muy mis favoritos. Pero, bueno, en cuanto a pigmentación, siento que es una pigmentación regular. Una pigmentación, no les voy a decir que, uff, excelente. Pero es buena para lo que cuestan las paletas. Ni 60 pesos cuestan estas paletas, chicos. Y, pues, hacen un buen trabajo para alguien que está comenzando a maquillarse. Alguien que está experimentando con sombras. Este tipo de sombras sí las recomiendo. ¿Por qué? Porque, una, son muchísimo más económicas que, por ejemplo, la de Amor As. Y tienen una pigmentación regular. No la mejor, pero sí aceptable. Entonces, me gusta mucho. Esta manchita que ven aquí es el aceitito de esta sombra. Que es como en crema, algo así. Es bonita la sombra. Y tiene buena perla reflectiva. No es la mejor. Pero, o sea, la verdad es que se defiende. Así que, bueno, esta yo la voy a poner un 8 de 10. Porque no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Continuamos con Bora Bora. Que creo que Bora Bora sí la estuve utilizando. Aquí está. Es así como se ve la paleta. Es muy bonito el empaque también. Muy garigoleado. Pero, bueno, es bonito. Y después tenemos la historia de color. Esta, como la anterior, tiene sus respectivos glitters. Unos glitters muy básicos, de hecho. Muy convencionales. Pero también la fórmula está pasable, chicos. Sinceramente no hice muchos maquillajes con estas paletas. Porque comencé a probar y a probar paletas. Y las fui dejando de lado. Pero la pigmentación se me hace muy básica. Se me hace muy estándar. Igual, personas que quieran comenzar con el maquillaje. Que digan, ah, quiero comenzar. Pero no quiero gastarme mil pesos en una paleta. Está 800 pesos, 500 pesos. Bueno, estas están bastante pasables. Y pues a esta también le voy a dar un 8 de 10. Esta no la voy a calificar, chicos. Pero aún así se las quiero mostrar. Porque fue la que estuve adquiriendo el 2023. Es la Hawaii. Esta no la estuve utilizando, chicos. No hice ningún maquillaje con ella. Y es una historia de color bonita, pudiésemos decir. Es una historia de color a lo mejor muy a lo que a mí me gusta. Omitiendo los morados a lo mejor. Pero de resto son tonalidades que me gustan bastante. Así es su empaque. Es lindo. Este me gusta más que cualquier otro. Y pues bueno, chicos. Aquí están. También contiene glitters satinados. Y bueno, aquí está esta. Y también estuvimos probando este año la colección de Yeri Moa por Beauty Creations. En cuanto a empaque se me hace súper bonita. En cuanto a historia de color también. Esta sufrió un daño. Creo que Gabrielito le metió algo. No me acuerdo qué. Pero bueno. Me gusta mucho la historia de color. Es una historia de color muy linda. Muy del diario. Me gusta que tiene sus respectivos rubores iluminadores aquí mismo en la paleta. Muy, pudiésemos decir que muy ad hoc para viaje. Pero pues le falta un espejo. Así que bueno. Ahí sería el meollo del asunto. Pero los metálicos son muy buenos. A excepción por los fuchsias. Todo lo demás está bastante bien. Incluso estos rosados de por acá todavía los siento pasables para mis gustos. Pero en sí la paleta es muy linda. Muy práctica. Convencional. No es la mejor fórmula de Beauty Creations. Porque de mejores fórmulas por las últimas colaboraciones. Pero es una paleta que pigmenta muy, muy bien. Que recomiendo mucho. A esta le pongo un 10 de 10. Después continuamos con Pink Up. Con su paleta Gem. Jim. Jim. No sé cómo se pronuncia esto. Para empezar la paletita del empaque. No me gusta mucho. Lo siento también súper garigoleado. La verdad no me llamó mucho la atención. Y en cuanto a historia de color. Se me hace una historia de color bastante linda. No la mejor fórmula de... No la mejor historia de color en cuanto a neutrales. Porque hay neutrales que me atrapan. Y vi que a pesar de que tengo muchísimas paletas neutrales. Veo otra paleta neutral y digo. Me encanta la historia de color. Esta sinceramente no me atrapa. Pero está dentro de lo que a mí me gusta. Aunque sincera... Ah miren. Le llegamos al pan a ese glitter de por ahí. Ahí está. Le llegamos al pan. A pesar de que es una formulación que no me gusta. Es una paleta que no recomiendo. Es muy complicada de trabajar. Es parchosa. Es económica sí. Pero pues mejor ahorra tu dinero. Y cómprate algo que funcione un poquito mejor. Así que bueno. Los metálicos no los siento tan metálicos. Sinceramente. Los siento bastante estándar. Pudiésemos decir. Ni estándar chicos. No sé qué le pasó. Este... No. La pigmentación de estas sombras. Sinceramente no me gusta. A esta también le voy a poner un 7 de 10. No la recomiendo. Continuamos con los cuartetitos de Marifer Cosmetics. Que se me estuvieron quebrando. Miren. Ya voy a tener que tirar esto de por aquí. Este... Eso era lo que le tenía miedo. Pero bueno. Los metálicos valen muchísimo la pena. Tengo dos cuartetitos. Creo que se los voy a estar comprando próximamente. Lo más pronto posible que se pueda. Aquí están las dos historias de color. Bastante lindas. Los metálicos bastante recomendables. Los mates no son los mates más cremositos del mundo. No se difuminan. Muy muy fácil que digamos. Pero se pueden... Se puede trabajar con ellos. Hay metálicos... Perdón. Mates que son más duros de difuminar. Y pues bueno. Estos no son los más fáciles. Pero tampoco los más complicados. Los metálicos son preciosos. Me encantan. Yo siento que valen... Irene. Es que este tono está tan precioso. Súper bonito chicos. Siento que valen totalmente la pena. Sobre todo por los metálicos. Así que bueno. A estas yo les voy a poner un... Un 9.5 de 10. Porque la verdad es que... Los mates no son lo mejor del mundo. Pero los metálicos sí. Entonces no merece ni tener el 10. Ni tener menos calificación de 9. Así que bueno. Continuamos con otros cuartetitos. Son los L. Yarn for play. Estos de por aquí. También los estuvimos probando juntos. Me gustan muchísimo chicos. Este tono de por acá. De la paleta rosadita. Esta es como un topper. Un topper tan precioso. Miren nada más. Que a ver que si lo aplicamos. A ver vamos a ver. Vamos a aplicarlo un poquito por aquí. Ay no. Es que se va a ver precioso. Se ve muy bonito ese tono. Miren. Súper bonito. Vamos a agarrar otro poquito. Para ponerlo aquí chispeadito. Para las sombras que no son súper metálicas. Que no tienen como que mucha infusión de perla o así. Toppers como estos valen muchísimo la pena. Ay no sé. Se me olvidaba que no estaban bien pegadas. Este. Toppers como este de por aquí. Funcionan bastante, bastante bien. Yo a esta paleta le voy a dar un 9. Simplemente porque no están bien pegadas chicos. Pero en sí. Pues la paletita es bastante buena. A esta también le voy a dar un 9 de 10. Es una historia de color muy básica. Son unos dorados preciosos. Con un pop de color en guindo. Se me hace muy bonita también esta paleta. Mi favorita de las dos creo que es la rosada. Se me hace muy muy bonita. Así que bueno. Estas se llevan un 9. Continuamos con Party Animals. Ruff Ruff de Root Cosmetics. Es una paleta súper bonita chicos. Ese verde de por ahí es precioso. Siento que es lo que más vale la pena de la paleta. A esta yo le pongo un 8 de 10. Es buena. La pigmentación es buena. Pero siento que ya hay cosas muchísimo mejores en el mercado. Esta paleta salió hace tiempo. No es la paleta más nueva que tengamos en la colección de maquillaje. No es de lo más nuevo durante el 2023. Pero pues bueno. La probamos este año. Y juzgándolo a comparación con lo que estamos probando últimamente. En cuanto a marcas económicas. Esto yo le doy un 8 de 10. No es mala. Pero tampoco es muy muy buena. Entonces bueno. Ahí está. Continuamos con Luis Torres por Beauty Creations. Volumen 2. El empaque se me hace muy bonito. Se me hace muy elegante de hecho. Y en cuanto a historia de color. Me gusta mucho esta historia de color. Es preciosa. Siento que de las cuatro colecciones más icónicas que ha tenido Beauty Creations. Que son las de Luis Torres y las de Rosy McMichael. Primero se lleva la Rosy número 1. Después se la lleva Luis número 2. Después Rosy número 2. Y al final Luis número 1. Entonces aquí está. Esta historia de color es preciosa. Esta le doy un 10 de 10. No le doy una calificación extraordinaria. Porque siento que a esta fórmula sí le faltó un poquito chicos. Es muy buena la fórmula. Sigue siendo bastante buena. Pero siento que le faltó algo. Siento que sí es diferente. Perdón. Siento que sí es diferente a la volumen 1. Los mates no los siento tan como los de la volumen 1. Los siento un poquito de más prensados. Así que por ende no pigmentan como pigmentaban los demás. Pigmentan. Sí. Sí pigmentan. Hace muy bueno. Es mejor que muchas fórmulas de las que acabamos de ver ahorita. Pero no es la misma. Entonces por eso le doy 10 de 10. Continuamos con Love Story de Sinless Beauty. Una colección que me llamó muchísimo la atención. Sacaron dos labiales. Dos rubores. La paleta. Que únicamente compré los dos rubores. Obviamente. Y la paleta. Obviamente. Y pues bueno. En cuanto a empaque. Se me hizo un empaque súper bonito. De hecho la temática París. Se me hizo preciosa. Y dije. Yo necesito esa paleta en mi vida. Después la tuve aquí. En mi colección de maquillaje. Que dije. Natali. Que compra tan más. Desperdiciada. Hiciste. Los metálicos son lindos chicos. Son lindos. No les voy a decir que no. Los más cremositos. No. Los más pigmentados. Tampoco. Pero son lindos. Sí. Pues. Me gustan. Creo que me gustan. O me gustaban. Los mates. No siento. No los siento combinables. No chicos. Es una historia de color. Es que yo no sé quién. Les recomienda. Quién es el representante creativo. De esta marca. Que siento que le faltó muchísimo. A esta paleta. Pero bastante. Así como me encantó. La paleta de novia. Así está. No me gustó para nada. No me gusta chicos. Sinceramente. Le faltó muchísimo. En cuanto a pigmentación. En cuanto a historia de color. Los dos tonos que más me llamaron la atención. Fueron estos. Que yo creo que fue por el que más compré esta paleta. No estudié lo demás. Y pues sí. Sinceramente siento desperdiciado mi dinero. A esta le voy a dar un 6 de 10. Porque no chicos. No. No me gustó. Sinceramente no me gustó. Los mates eran muy polvosos. Sí pigmentaban bien. Pudiésemos decir. Pero eran demasiado polvosos. Y el resto. Por el resto. Casi son todos mates. Perdón. Metálicos. Y no tienen ni siquiera un buen swatch. Entonces. No. Es una paleta que definitivamente. En temática estuvo preciosa. Pero en. En cuanto a. Historia de color y todo. Y formulación. No me gustó. Y fíjense que de lo contrario. Uno de sus rubores. Fue mi favorito. Creo que el mes pasado. Y no es la formulación del año. Pero sí es un tono súper bonito. Es muy combinable. Y sobre todo con tonalidades. En los ojos muy cargados. Ese va bastante bien. Entonces. Pero bueno. Estamos calificando la paleta. No el rubor. Un 7 de 10. Después continuamos con. A Moment With You. De Moira. Es una paleta súper bonita. En cuanto a empaque. Es preciosa. Yo a esta le doy un 10 de 10. No le doy más. Porque los mates. No son de mis favoritos. Son complicadillos de trabajar. No son lo más. No son lo más difícil. Pero tampoco lo más fácil. Entonces. Creo que. Están más en lo difícil. Que en lo fácil. No están en lo intermedio. Y aparte. Las tonalidades. En cuanto a mates. No son mis favoritas. Siento que a esta historia de color. Le faltó. Algún mate intermedio. Porque está este. Que es súper clarito. Que probablemente. A personas de pieles claritas. Les va a ir bien. Como tono de transición. Pero de aquí. Aquí. Si hay como tres tonos intermedios. Entonces. Es bastante pigmentado. Sí. Es bastante pigmentado. De hecho. Y no se ve bien. Como un tono de transición. Entonces. Por eso le doy el 10. Es porque. No son lo mejor. Pero el empaque. Y las sombras metálicas. Son preciosas. Ya esta. Ya le borré. Su. Su. Su prensado. Creo que era un. Creo que era un correo. O algo así. No recuerdo. O un corazón. No recuerdo. Pero está súper bonita. Está. Este. Es precioso. Ese metálico. Todos los metálicos son divinos. Es que miren. Este blanco de por acá. Está precioso. Aquí. Le voy a hacer el swatch. Echando toda llena de swatches. Pero bueno. Siento que por los metálicos. Es por lo que vale totalmente. Esta paleta. Así que bueno. Un 10 de 10. Continuamos con este cuartetito. De la marca de Colourpop. Este es de acuario. Los azules no son mis azules chicos. La verdad. No son los tonos. Que yo más disfrute. Pero son súper bonitos. Son súper metálicos. Que sí. A lo mejor no te dan ganas. De ponértelos para salir. Pero sí te dan ganas. De utilizarlos para Instagram. O así. En mi caso. Hay personas que van a preferir salir con ellos. Y bastante válido. Pero para mí. Es una paleta súper bonita. Este otro tono de por acá. También es precioso. Miren. Súper súper bonito. Y los mates también se difuminan. Súper fácil. No batallas. Son cremositos. Hasta donde recuerdo. Es muy bonita la paleta. Y no tiene la gran cantidad de sombras. Para hacerte miles de looks. Pero es bastante práctica. Así que bueno. A esta le vamos a dar. Un 9 de 10. 9 de 10. Porque no es la historia de color. Que más utilizaría yo. Para el diario. A lo mejor sí. Para dar como que puntos de luz. O algo por el estilo. Pero sinceramente. No es algo que. Que es. No es una historia de color. Que yo diga. Me encanta. Como para utilizarla todos los días. Entonces. Ese es un factor muy importante para mí. Así que bueno. Déjenme limpio estos swatches. Continuamos con. With you. De Cara Beauty. Una historia. Esta fue. Enviada. Como paquete de relaciones públicas. De hecho. La app. Es una historia de color. Muy bonita. Muy básica. Muy. Muy de lo que a mí me gusta. Mi tono favorito. Es este de por aquí. Precioso. Ese tono. Miren. Nada más. Chiquito. Es muy bonito. Es muy bonito. Ese tono. Es una paleta. Que no necesitas mucho. Para. Crearte un look. A esta le voy a dar. Un 9 de 10. No le doy el 10. Porque. Pues aún así. Siento que le falta. Un poquito más. Estos dos tonos. Los siento como que. Innecesarios. O sea. Solamente uno estaría. Bastante bien. Así que bueno. Un 9 de 10. En cuanto a la paleta. Al empaque. Es un empaque lindo. Garigoleado. No es mi favorito. Pero es un empaque lindo. Continuamos con. Rosy McMichael. Por Beauty Creations. Volumen 2. Es una paleta preciosa. Chicos. El empaque me encanta. Es blanco. Y es fácil. De limpiar. Y pues bueno. La historia de color. Cuando la vi. En tiendas. No. Cuando la vi. En. En los reels. Yo dije. La necesito. Me encanta. Aparte. Vi el nombre de Rosy. Dije. La necesito. Con más ganas. Ya después. La vi en tienda. Y dije. Ay. Son tonalidades frías. No me va a gustar. Después la traje a casa. Estuve trabajando con ella. Estuve probando los mates. Chicos. Y están preciosos. Me encantan. El. La semana pasada. Eh. Cuando fui a trabajar. Me apliqué este tono. Junto con. Este de por acá. Que sí. Creo que fueron estos dos tonos. Se veía precioso. Y me decían. Natalia. Y te maquillaste diferente. Se te veo muy bonito. Yo sí. Nada más me puse igual. Dos sombras. Como siempre. Este. Y les gustó mucho el maquillaje. Eh. Me gusta. La paleta la recomiendo un montón. A esta yo le pongo un 11 de 10. Porque. Eh. Siento que los. Eh. Duocromático. Los metálicos. Es lo que más vale la pena. De esta paleta. A pesar de que los mates. No son mis tonalidades chicos. Son tonos que yo batallo mucho. Para integrar en los maquillajes. Eh. Es una paleta. Que me gusta mucho. Que recomiendo. Y que vale totalmente la pena. Hay tal fuchsia metiche. Pero bueno. A pesar de. Ahí está. El 11 de 10. De esta paleta. Continuamos con. Lash Stip. De la marca. De. No. Continuamos con mate. About you. De Lash Stip. Es una paleta. Eh. También muy básica. Muy clásica. Esta vino en la. Ypsi Glam Bag. Y. Pues bueno. Eh. La pigmentación. Está bastante bien chicos. No son pigmentos prensados. Esta paleta. Creo que es una paleta. De alta gama. A lo que tengo entendido. Y. Pues bueno. La historia de color. Es linda. Hasta le voy a poner. Un 9.5 de 10. No le pongo el 10. Porque es totalmente mate. Y sinceramente. Disfruto mucho. En estos momentos. Los metálicos. Metálicos interesantes. Metálicos. Que le den vida. A tu maquillaje. Así que bueno. Eh. Aquí está esta paleta. Un 9.5 de 10. Muy básica. Muy convencional. El empaque me gusta mucho chicos. Un empaque blanco. Que también es muy fácil de limpiar. Y pues bueno. Um. Me gusta. La verdad es que me gusta. Con Gothic Beige. De. Jeffree Star. Eh. Me gusta muchísimo este empaque chicos. Es la cosa. Más bonita. Bueno. No la más bonita. Pero si es la más original del mundo. Eh. Lo único malo. Es que es difícil de abrirla. El espejo es precioso. Es grande. Y pues bueno. La historia de color. Es también muy bonita. Es una historia de color. Muy básica chicos. Tapamos esta parte de por aquí. Y todo lo demás. Es básico. Es neutral. Neutral y frío. Este. Es muy linda. Eh. Yo hasta le voy a poner un 9 de 10. Porque los. Uno. Los metálicos. No ofrecen mucho. Y es una paleta muy costosa chicos. Para que no ofrezca. No ofrezca más. Eh. Los metálicos que trae. Son unos metálicos bastante oscuros. No trae un metálico siquiera. Como para dar puntos de luz. No me gusta mucho chicos. Ese hecho. Hasta le debiera dar un 8.5. Pero es que los mates son preciosos chicos. Se difuminan muy fácilmente. No se van. No se desgastan. Son muy buenos los mates. Y otra razón por la cual le doy el 9. Es por los tonos. El tono verde este de aquí. Oxida demasiado. Eh. Yo preferiría que se viera tal cual así. Cuando lo aplico se ve muy opaco. Así que. No me gusta mucho ese hecho. Y por eso le voy a dar un 9. Por los metálicos. Que no son extraordinarios. Y cuesta mucho la paleta. Y ese verde de por ahí. Que. Pues. No es lo que esperaba. Así que tiene un 9. Continuamos con. Vive la. All I want for Christmas. Es más. Esta no es nueva en el mercado. No le estuvimos haciendo reseña. Pero la estuve probando por primera vez. En un reel. El cual les va a aparecer por aquí. Un maquillaje rojo. Precisamente para navidad. Esta fórmula chicos. Es la fórmula de antes de Beauty Creations. Súper pigmentada. Los mates súper cremositos. Se difuminan súper fácil entre sí. No batallas absolutamente nada. Los. Metálicos. Son unos metálicos bonitos. Este es más que nada como un topper o algo por el estilo. Pero es. Miren nada más. Te lo aplicas y se hace ver el párpado como que mojadito. Ahí le voy a aplicar yo otro tono. Está súper bonito este tipo de. De. De tonos. No es cremosito este chicos. A diferencia de otros. De hecho es bastante bastante sequito. Pero si da como que un punch diferente al maquillaje. En cuanto a los metálicos como tal. Miren nada más. Es un metálico muy bonito. Me encanta este metálico. Son preciosos. Así que bueno. A esta le voy a dar un 9 de 10 chicos. Porque. Ya tiene mucho la paleta. Y por ese metálico que. Si fuera más cremosito. Más sueltecito. No hombre. Haría una diferencia preciosa en el maquillaje. Y ya casi andamos entrando. En la recta. Ya entramos en la recta final chicos. Nos faltan dos paletas. Natasha Denona. My Dream Palette. Esta paleta yo le doy un 11 de 10 chicos. Es con la que me hice este maquillaje. Aquí se nota perfectamente. Cuál ha sido mi tono favorito. En cuanto a metálicos. En cuanto a mates. Pues ahí está. Entre estos dos. Es una paleta muy preciosa. Este de por aquí. Este Duochrome. Está precioso también. Miren nada más. Está muy muy bonito. Es una paleta que también recomiendo bastante. No son pigmentos prensados. Pero es una paleta preciosa. Siento que vale totalmente la pena esta paleta. Me encanta. La verdad tiene una fórmula preciosa. Se difuminan muy fácil. Los metálicos son pigmentados. Para que te dure más la perla reflectiva. Porque sí siento que se le va un poquito la perla reflectiva. Apliquenlo con fijador de maquillaje. Para que esa perla quede activada. Entonces sí. Es preciosa. Me encanta la historia de color. Es muy básica. Sí. Muy neutra. Sí. Pero es de esas historias de color que tú ves. Y dices. Tengo 25 mil tonalidades de esas parecidas. Pero necesito esa paleta. Y en cuanto al empaque. El empaque es precioso también. Me encanta. Yo creo que esta ha sido la paleta de este año. A pesar de que la probamos ahora en diciembre. La hemos probado entre comillas muy poquito. Porque la probé ahora en diciembre. Pero me ha hecho más looks con esa paleta. Que con otras que ya tengo todo el año. Y después para terminar. Tenemos Sinless Beauty. Tinkleberg por Sinless Beauty. El empaque se me hace precioso. El empaque es de 10 chicos. La historia de colores de 10. Y pues la pigmentación. No es la mejor pigmentación. Aquí sí le tendría que dar un 9. Porque no es la mejor pigmentación. Se batalla un poquito para esta tonalidad. Sobre todo para difuminarla. Es una fórmula bonita chicos. No es la mejor fórmula. No, no lo es. Pero es muy buena. De todo lo que ha hecho Sinless Beauty. Es muy muy buena. Tengo 5 paletas de la marca. La primera es la de Mónica Yaka. Es la de U9. Después tenemos. Compramos una que se llama Diamond. No sé qué cosa. De hecho es la que tengo aquí al ladito. Es esta de por aquí. Es una historia de color súper fría. A esta le doy un 8. Después tenemos la de Novia. Que a esta le doy un 10 chicos. Definitivamente. Después tuvimos. Tuvimos la de París. La Love Story. A esta le doy un 7. Como les comentaba. No sé si les dije que 6. Pero creo que fue 7 lo que le di. Y después tenemos la de Tinkerbell. Que esta también es buena. Entonces aquí. En esta marca. Podemos ver que es como que una montaña rusa. O sea. Como puede ser súper buena. Puede ser regular. Puede ser súper mala. Entonces es como que una moneda al aire. Y pues bueno. La historia de color me encanta. Le doy un 9.5. No el 9. El 9.5. Solamente porque le falta un tono. Para dar transición. Pero de ahí en fuera. Creo que la paleta está bien. No es la mejor. Pero pues tampoco es la peor. Así que. Bueno chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme acá abajito. En los comentarios. Que les pareció. Cuántas paletas probaron ustedes este año. Cuál fue su top 5. De las que más les gustó. O su top 3. Si les aflojera el top 5. Entonces sí. Cuéntenme acá abajito. En los comentarios. Me encantaría leerlos. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes crean que le puede hacer interesante. Este contenido. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en un próximo video. Bye bye.